¿Qué es RCP y Primeros Auxilios? Estamos en el primero de cuatro encuentros donde vamos a capacitar formadores en RCP y Primeros Auxilios. Estos formadores son personal de la Secretaría de Educación, Deportes y Recreación. Ellos después van a salir a educar en lo que es RCP y Primeros Auxilios en instituciones deportivas. Aquel que se capacite, el que llegue a adquirir estas herramientas puede salvar vidas. Es muy orgulloso de la gestión, poder multiplicar los saberes y salir a brindar estas herramientas a todas las instituciones deportivas y educativas de Merlo. Me encantó porque es algo que necesitamos todos y todas, tanto docentes, profesores y las personas que están en cualquier situación de la calle, para que podamos actuar en cualquier momento que sea necesario. Es algo muy aplicable, que es algo que necesitamos en nuestra área, que estamos trabajando todo el tiempo con personas, entonces creo que esta formación es algo que nos viene muy bien. Varios profes que estuvimos acá hoy nos dedicamos al área de Merlo Inclusivo, trabajamos con personas con discapacidad y saber estas cosas es importantísimo para nosotros. Gracias.